Les decía, en este momento se está grabando y los elementos identitarios hablan de cómo nosotros nos sentimos, de qué realmente creemos sobre nosotros. Y la historia de las ranas, que ya les conté a tercero y a primero, porque justamente como que cayó al niño al dedo para cada uno de los temas que avance con ellos. Fíjense ustedes, habla de que un grupo de ranas estaba saltando por el bosque y de pronto se dio cuenta que llegó una especie de tormenta o estaba por llegar una especie de tormenta. Entonces las ranas todas como locas empezaron a saltar para dirigirse al charco de donde habían salido. Y al momento que todo ese alboroto se hacía, mientras las ranas saltaban, todas saltaban unas de otras, resulta que dos ranas de ellas, sin darse cuenta, cayeron justamente a un pozo. Ya, las dos ranas cayeron a ese pozo y ni bien cayeron al pozo, el resto de las ranas decían, ya apuren, vamos, salgan. Las dos ranas empezaron a saltar y saltar tratando de salir del pozo, pasó un corto tiempo y resulta que el apoyo que ellas tenían por parte del grupo de ranas resultó en un cambio total. No, empezaron las ranas a prácticamente ver que no iba a haber esa opción de salir del pozo, la tormenta ya casi llegaba, la tierra estaba prácticamente medio húmeda y se ablandaba y tendía a caerse las paredes y así enterrar a las ranas para llegar a morir, y de pronto tal vez, o de pronto llegue a matar la caída de la tierra. Entonces las ranas de arriba se dieron cuenta de esto y dijeron, bueno, mi modo, y hasta se murieron y empezaron a gritarles como que ya no. No todas las ranas empezaron a decir, no pierdan el tiempo, acepten su destino, nunca lo conseguirán, es decir, ya, ¿para qué van a perder fuerza? Les tocó morir y aceptenlo, les decían, no las otras ranas arriba. O sea, pasaron de apoyarlas a empezar a prácticamente maltratarlas con las palabras. Resultó entonces que una de las ranas les creyó, dijo, ah, es verdad, ya para qué me voy a esforzar, ya para qué voy a seguir saltando, mejor espero mi muerte, dijo. Y es lo que sucede a veces con nosotros como personas, como niños, ustedes en este caso, cuando creemos lo que dicen de nosotros, aunque no sea cierto. ¿No? Hay gente que empieza a decir, ah, mira, ese es el chistoso del curso, ah, ese es el tonto del curso, ah, mira, ese es el inteligente del curso. Y la palabra tiene tanta fuerza que empezamos a creer lo que los demás dicen de nosotros, sin ser cierto. Entonces, estas ranas, al gritar así constantemente, hicieron que una pierde el ánimo. Pero otra no les hizo caso, otra les importó, le valió y seguía saltando, y seguía saltando, continuaba y continuaba. Y resulta que la rana saltó cada mes con más fuerza, hasta que finalmente logró salir del hoyo. Y ahí como vemos a la mamá saltando alegría, y al niño también, y los niños como que terminando de leer la lectura contentos, se preguntaron, ¿no? ¿Y cómo logró salir? Entonces la rana una vez salió de esta fosa o de este pozo, se quedó tan feliz, que fue rodeada por el grupo de ranas que a su alrededor le decían, no, 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 salté, que dejaste nomás morir y demás. Fueron y le preguntaron, le dijeron, oye, ¿cómo lo lograste? ¿Qué hiciste? A ver, enseñanos cómo saltaste tanto, ¿no? Entonces la rana no respondía, no les decía nada, entonces muchas ranas empezaron a mirar, y esta, ¿qué se cree? Pues decían. Resulta que una amiga de la rana, de la rana que había logrado salir, el padre le dice, no les va a responder, porque yo me crié con ella desde que éramos renacuajos, y ella es sorda, ella no los puede escuchar. Entonces las otras ranas comprendieron lo que había hecho ella. Entonces, todos en ese momento quedaron anonadados, y aprendieron algo muy importante, y es tal vez un lema que utilizan nuestros padres hoy en día. Y espero que ustedes, voy a dejar de compartir un momento, quiero verlos a todos los que pueden mostrarme, porque están siendo calificados, y está grabándose esto. Quiero que me expliquen algunos de ustedes, ¿qué significa a palabras necias o oídos sordos? Que muchas veces nuestros padres tal vez nos han enseñado. ¿Qué significa eso? A palabras necias o oídos sordos. No escuchar los malos comentarios. Bien, no escuchar los malos comentarios. Nayeli, ¿quieres decir algo? Que no se escucha. Que no oír a las personas que te dicen malas cosas, y no dejar de que no te importe, digamos. No tomes en cuenta esas cosas malas que te dicen. Perfecto, muy bien. Voy a seguir compartiendo muy bien ahí a los gemelos, no quiero cometer el error de hace rato. A ver, te escucho, hijo. Exactamente, esa rana que pudo saltar también lo ignoró. Exactamente, ignoró todo lo malo que le decían, ¿no? Ahora, veamos nosotros. Voy a volver a compartir nuevamente esta imagen, ya, de la diapositiva. Y fíjate tú la siguiente que sigue. La moraleja dice, la palabra tiene poder de vida y muerte. Una palabra de aliento compartida por alguien que se siente desanimado puede ayudar a levantarlo al finalizar el día. Una palabra destructiva dicha a alguien que se encuentre desanimado puede ser que acabe por destruirlo. Tengamos cuidado con lo que decimos. Una persona especial es la que se da tiempo para animar a otros. ¿Qué significa esto? En Bolivia, lamentablemente, chicos, y no solo Bolivia, sino Latinoamérica, hemos transformado y hemos malentendido la crítica con el criterio. La crítica viene a ser, en este caso, todo lo malo que una persona le gusta resaltar de otra. Trata de destruir. Maneja una palabra destructiva. Y eso lo que hace generalmente, busca como fin acabar con el autoestima. Como vemos el niño en la imagen ahí, está haciendo fuerza porque él tiene un gran autoestima. Pero al mismo tiempo eso no le da derecho a maltratar a otra persona. Una persona especial es la que da tiempo de animar a otros. ¿Qué significa? Que en vez de criticar, va a empezar a dar opiniones con criterio. Que es muy diferente la crítica de una opinión con criterio. Una opinión con criterio construye, maneja, su palabra maneja poder para dar vida o para dar muerte, para animar o para, en este caso, construir algo muy importante. A ver, vamos a poner dos ejemplos y quiero mirarlos a ustedes ahorita, en este preciso momento. Voy a dejar de compartir. No es lo mismo que te digan, oye, ¿sabes qué? Vamos a entrenar todos los días y seguro al año o acá unos días ya entramos y jugamos full fútbol. A que vaya otro y te diga, ¿sabes qué? Oye, sos malo, sos burro, ¿para qué vas a jugar? Mejor ya no entré. ¿No? Entonces, tenemos que aprender a manejar palabras. Por ejemplo, cuando tu mamá, en este caso, te dice, oye, ayúdame a hacer cosas del hogar, y vos estás haciendo, y te, ay, no seas burro, no seas así, no seas esto, no seas qué tanto, qué cual. Entonces, te destruye, ya no te da ganas de ayudarla porque sabes que siempre va a tener esa actitud, o de pronto papá, si te pide que le ayude en su trabajo y te responde así. O nosotros como hijos, cuando estamos en este caso, levantándonos y vamos y le preguntamos a mamá, ¿ya está el desayuno? O sea, destruye, qué buen humor va a tener tu mamá para quererte preparar un desayuno. Ah, papá, ya estudié, ¿ahora qué me vas a dar de premio? Destruye, porque no lo estás haciendo para él, lo estás haciendo para vos, ¿no? No esperes recibir algo. En la mañana, levántate, y en vez de destruir con la palabra, ve y le dice, mamá, ¿qué vamos a preparar para desayunar? Ah, la palabra nomás, ¿qué vamos a preparar? Hace que mamá, ni siquiera vos hagas algo, tal vez a lo mucho llegues a ponerle pan a la mantequilla, y después, mamá va a preparar todo, porque va a estar animada por el ejemplo y por la palabra que tú estás manejando. Vas a construir a papá lo mismo, sabes que papá, ya estudié, ya hice esto, ya hice lo otro, ah, le ayudé a esto, de lo que tenía que hacerla otra vez. Papá no va, se va a dar cuenta en ese caso que no tiene un hijo de interés, sino tiene un hijo que realmente valora lo que él hace. Y lo mismo, los padres, cuando vemos que un hijo actúa así, entonces también valoramos lo que es un hijo. Y va lo mismo con los profesores, no es lo mismo que yo les diga, ya está bien hijo, trata de subir, trata de hacer tus tareas, no te dejes animar, a que te digan, no, vos sos malo para mi materia, mejor ni te metas, ya te aplazaste. O sea, ¿a quién le va a gustar social? A nadie, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a manejar el criterio y no la crítica, ¿ya? Hay personas que dicen, hay críticas constructivas y críticas destructivas, sí, pero la correcta palabra que ahora la mayoría de las personas están manejando, especialmente sociólogos, es criterio, hablar con criterio, con cautela, ¿no? Bueno, voy a seguir compartiendo porque no solamente nosotros hablamos así, fíjate, hay un póster en la NASA que dice lo siguiente, ¿ya? Aerodinámicamente el cuerpo de una abeja no está hecho para volar. Lo bueno es que la abeja no lo sabe, dice, ¿no? Científicamente el cuerpo de una abeja es difícil que alce vuelo, pero ellas lo hacen. No están, no están escuchando a un científico que le diga, oye, tú no puedes volar porque las condiciones físicas de tu cuerpo no lo permiten, pero ella, sin saber esto, lo ha hecho. Un cuerpo pesado, robusto, aparte de encima, y eso tratan de descubrirlo científico hasta ahora como más su cuerpo enorme, grande, y más el polen que lleva a través de esas pequeñas alas que tiene y logra alzar vuelo. Y no saben cómo responder esa pregunta hasta ahora, ¿no? Entonces, nosotros podemos determinar lo que querramos hacer en nuestra vida siempre y cuando tengamos a una persona que nos ayude a través del criterio. Y si nosotros vamos a ser líderes, apoyar a través del criterio a otras personas. Y fíjate tú, en la historia ha habido muchos personajes que han ignorado lo que les decían porque si no, no hubiesen sido grandes. El primero que tú tienes ahí es Albert Einstein. ¿Listo? Albert Einstein es un físico alemán que va a descubrir la teoría de la relatividad, pero si tú lees un poquito más allá abajo, te das cuenta que Albert Einstein no va a poder pronunciar ni una sola palabra hasta los cuatro años de edad. Era una especie así como que de tartamudo. y la gente todo el mundo especialmente en sus colegios, los profesores especialmente, lo veían a este joven como un flojo, como uno que no sabía hacer nada, que no servía para nada. Y lo que hizo Albert Einstein fue ignorar todo eso. Es más, se salió del colegio, tuvo que salirse del colegio y su padre en un principio lo trató muy mal porque creyó que era la oveja negra de la familia. Pero lo que hizo Albert Einstein fue justamente no escuchar esas críticas y seguir con su formación. Ahora, ¿qué hizo para descubrir la teoría de la relatividad? Muchos estudios, muchos, perdón, investigaciones físicas sobre nuestro entorno real. Y para los que se están preguntando en qué consiste la teoría de la relatividad es salto, una especie de pequeño salto en el tiempo. No viaje en el tiempo, salto en el tiempo. ¿Qué significa? Si vos ves en esa imagen, ves la teoría del astronauta. Dicen que hay dos gemelos, un gemelo que viaja al espacio a una velocidad grande y que hace justamente pues que al viajar en velocidad salte en el tiempo y cuando retorna a la Tierra encuentra a su hermano más viejo que él. ¿Cómo es eso? A términos sencillos te explico. Resulta que si vos sos un estudiante y un hijo que todo el tiempo está ayudando a su mamá a hacer los quehaceres del hogar porque con esta pandemia es donde más vamos a ir, hacer los quehaceres del hogar, hacer todo. La mañana se va a ir volando, la tarde se va a ir volando y resulta que sin darte cuenta ya va a ser de noche. Tú saltaste en el tiempo, te conservas más joven. Es por eso que una persona que va al gimnasio, que está constantemente activo de su día, su día pasa volando, ha saltado en el tiempo. De otra persona que esté echada esperando que se hagan las 12 a ver qué cocinaron, en la tarde esperando la película, la serie, mucha tarda en pasar el día y resulta que no saltó en el tiempo. Entonces, por eso se convierte o bueno, el tiempo le llega a esa persona y se va haciendo más viejito. Y fíjate, ¿quién descubrió esto? Un joven o un científico que no hablaba hasta los 4 años de edad y que fue tildado de flojo en su colegio. ¿No? Pero no escuchó esas palabras. Otro personaje que puedes ver ahí, hijo, con respecto a esta lectura es Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, ¿ya? solamente estudió en el colegio hasta los 10 años. Y espero que esto ustedes lo tomen en hincapié porque estudió en el colegio hasta los 10 años y nadie más le enseñó nada, nadie más le ayudó con un libro, especialmente su familia creía que hasta ahí era el momento de estudiar y después tenía que quedarse a trabajar. Y lo que él hizo por su parte, chicos, fue ponerse a averiguar, aprender cada vez que él tenía oportunidades, cuando agarraba un libro a tratar de explotar ese libro, de comprenderlo, de entenderlo y ¿saben qué logró descubrir él con el paso del tiempo? Se dio cuenta que la energía, o sea, los rayos podían ser dirigidos a través de una cuerda y eso llevó a que se creen ahora los cables de alta intensidad que vos ves allá afuera de tu casa donde se conecta no es para que tengas luz, él da esta tecnología. Antes se creía imposible capturar un rayo y manipularlo, pero ahora se puede porque mira, así llega nuestra electricidad a nuestro hogar, gracias a eso funcionan todas nuestras cosas y ¿quién lo descubrió? Un niño que no tuvo apoyo de nadie hasta los 10 años y que él mismo no dio oído a la gente que le decía que tenía que trabajar y ser un repartidor de periódicos, un mensajero o por último ayudar en el oficio en la casa. Él dijo, no, yo me preparo, yo estudio y por su lado pudo hacer este descubrimiento y yo creo que si tú por tu lado buscas una solución para Classroom vas a encontrar mejores de los que yo te he dado en ese video y vas a hacerlo más dinámico todavía. ¿No? Después tenemos a una señorita especialmente para las damas que hice buscar a esta señora se llama Oprah Winfrey Ahora Oprah este lo mismo ella fue criada en los Estados Unidos pero vivió en una etapa muy negativa para los afroamericanos vivió una etapa en la que el racismo ahondaba en la sociedad norteamericana ¿listo? Pero pese a sus problemas raciales que tenían algunas personas con ella ella salió adelante pese a que sufrió acoso sexual por parte de sus familiares violación e inclusive hasta salió embarazada hasta sus 14 años ¿listo? Ella dijo no yo tengo que seguir adelante fue preparándose salió profesional de diferentes universidades con diferentes títulos y ¿qué es lo que logró? Acuñar millones de dólares en sus cuentas siendo y viniendo de una de un origen muy humilde ¿ya? Ahora es conocida por su programa de Oprah Show ¿listo? Pero quiero que te des hincapié una cosa si ella hubiese obedecido a todo lo que le decían cuando era niña cuando era joven no hubiese podido cambiar su vida ni hubiese podido cambiar la realidad de su familia ¿no? Y finalmente yo creo que este te va a gustar porque a todo el mundo nos gusta este señor Walt Disney Walt Disney es de orígenes humildes y su familia se dedicó al campo durante mucho tiempo ¿ya? Y él estaba destinado también a trabajar en el área rural o en la agricultura o cualquier trabajo similar pero él llegó justamente pues a gustarle lo que viene a ser el arte del dibujo y poco a poco a medida que iba creciendo presentó diferentes proyectos a diferentes empresas y las empresas cada vez les rechazaban ¿no? que no sirve tu trabajo que no vale que no está bien etcétera 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 se van a asustar no es un personaje bueno para mostrarlo ¿y qué pasó? ahora Ratón Miquel es el más conocido de todos y ha transformado toda prácticamente su vida en una industria y la industria en una multinacional enorme que ahora acapara como dicen muchos nos lleva a los sueños a la fantasía y podemos compartir todo tipo de historias finalmente jóvenes con esto termino y espero en este caso que ustedes entiendan que nosotros tenemos que formarnos como personas tenemos que empezar a valorarnos a nosotros mismos y empezar a respetar a la que está a nuestro lado el tema se llama elementos identitarios los elementos identitarios nos dan justamente esa pauta en la que nosotros como seres humanos tengamos que respetar las diferencias culturales de otras la interculturalidad ¿no? que no tengamos que cambiar lo que somos la transculturalidad o sea ¿qué significa? ah carácter yo soy de Bolivia pero mejor me he visto como chino ah no soy de Bolivia mejor me he visto como gringo ah mis padres son de Cochabamba hablan quechua hablan quechua pero a mí me vale un cuerno y yo escucho rock y listo ¿no? o sea no todas esas cosas están mal y el tema dice claramente identifícate valórate respeta a los que están alrededor tuyo por más allá que tengan un origen o una profesión diferente yo no puedo meterme al trabajo de un albañil porque él sabe su trabajo por más que no haya estudiado en una universidad los años de experiencia saben qué es lo que él tiene que hacer de su trabajo no puedo decirle cómo trabajar un zapatero ni cómo trabajar un ingeniero o un arquitecto ¿no? entonces cada uno sabe qué es lo que hace y cada uno debe de respetar lo que hace esa persona ¿ya? conmigo hasta aquí llega esta parte del cuento relacionado con nuestro tema y ojalá les haya agradado ojalá haya nutrido un poquito más el tema que avanzamos de eso se trató el tema en sí los conceptos ya los tenemos en otro video y ojalá te den un buen examen el día de mañana ¿listo? y te despierte la curiosidad de averiguar no esperes que te den todo mascado todo solucionado ¿no? averigua a ver cómo puedo subir a Classroom cómo puedo hacer esto y tal vez hasta lo haces mejor que yo y yo sé que lo vas a hacer mejor que yo ¿no? bueno ¿tienen alguna duda alguna pregunta? hasta acá estaríamos terminando el tema en este momento por si acaso esto va a estar grabado y lo voy a subir enseguida ya para los apuntes y igual al grupo de los padres de familia para que puedan ver y así sepan quién ingresa a Classroom ¿ya? bueno bueno asumo ¿alguna duda? ¿una pregunta? nada bueno conmigo hasta la próxima semana mañana ya saben ingresan a la hora que nos toca al examen tienen 10 minutitos para responder ¿listo? adelante estudien chicos Dios los bendiga y nos vemos en la próxima semana en Zoom ¿listo? con otro tema chau chau estudien estudien eso bien dicho Dios los bendiga nos vemos chao chau nos vemos